Es una excelente oportunidad para tener un contacto directo sobre la planificación para el resto de la presente administración con proyectos que ya fueron elaborados y ya fueron presentados en la administración pasada al ministerio y que ahora se le volvió a presentar a la ministra en proyectos de urbanización y de nuevos barrios como el que está allí en un predio del ministerio de defensa con la propuesta de avanzar en las viviendas de madera donde la ministra ahí estamos en plena sintonía ella tiene mucha expectativa de que sobre la experiencia de Rivera se pueda transformar en un proyecto de alcance nacional y donde nosotros esperamos que el departamento de Rivera tenga en estos próximos cuatro años y medio que resta de la actual administración una inversión importante pero no solamente en cantidad sino que en calidad, que tengamos programas más ágiles que permitan resolver temas tan antiguos como por ejemplo el de la colina que fue un proyecto donde la Intendencia hasta compró la tierra hizo todo el esfuerzo que pudo pero que lamentablemente no se alcanzó ninguna solución Hablando de caza de madera y poniendo la madera sobre la mesa el tema de la ley forestal la votación o el tema que queda sobre la mesa que contaría con esa limitante sobre el tema forestal la extensión de la forestación que tanto ha cambiado esta zona norte ¿Cuál es el parecer del diputado? Yo dividiría la respuesta en tres Lo primero creo que con la experiencia que hemos tenido en los últimos más de dos décadas que tiene la última ley forestal del año 87 creo que nos merecemos una nueva ley forestal para actualizar la realidad del país al marco normativo que en mi entender tiene que justamente poner en valor y aumentar el respaldo y el apoyo a la industrialización de la madera para que todos esos montes que hoy tenemos maduros que están siendo talados no sean exportados en forma de rolo y que la industria tenga incentivos para, por ejemplo, construir las partes para que se hagan viviendas de madera ese es el primer componente el segundo componente es el proyecto que está en este momento a consideración de la Cámara de Representantes que yo entiendo que es muy infeliz el proyecto es muy infeliz porque no entiende de que la realidad del país es muy heterogénea no se puede hablar de una limitación del 10% para todo el territorio nacional porque es absurdo porque el 10% para un departamento como Soriano como departamentos del sur como departamentos de la cuenca lechera es absurdo porque allí debería ser casi cero la tolerancia para la forestación y departamentos como los que tenemos en el norte puede haber un potencial para seguir desarrollando forestación en esa diversificación de la producción entonces creo que es infeliz desde la génesis misma de esa norma y aparte creo que además es infeliz porque no se permitió que el Parlamento tuviese la discusión de este proyecto de ley como tuvo el primer proyecto de ley que se frustró que presentó Cabildo Abierto ahora presentó un segundo proyecto de ley y no permitió que fuese el Poder Ejecutivo nada más y nada menos gobierno que formamos parte con Cabildo Abierto no permitió que fuesen los empresarios que fuesen los trabajadores que fuese la academia a opinar sobre ese proyecto de ley si era pertinente o no si era oportuno o no y si mejoraba las oportunidades para el país o no no perdonar no perdonar y en la parte del proyecto de ley una cosa que angustina y incluso se le ocurrió se le ocurrió